Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Como veis, hoy vengo muy navideña, bueno, no sé si lo estaréis viendo, pero vengo con un jersey muy adecuado para la ocasión y es que hoy os traigo un vídeo con vistas a la Navidad. El vídeo de hoy se trata de dos maquillajes, nada más y nada menos que dos maquillajes. Chicos, un momentito, antes de continuar con el vídeo os quiero aclarar una cosa y es que en la intro, como veis, digo que voy a hacer dos maquillajes, pero luego, conforme fui grabando el vídeo, decidí incorporar uno más y por eso, tanto en el título como en el vídeo en sí, veis que hay tres maquillajes. Dicho esto, podemos continuar. Porque todo empezó el otro día que me estaba maquillando, me hice un maquillaje que me gustó mucho, lo compartí por Instagram y a vosotras también os gustó y os pregunté si os gustaría que hiciera algún vídeo de maquillajes para Navidad y me dijisteis que sí, muchas de vosotras, así que aquí os lo traigo. He decidido hacer dos maquillajes totalmente distintos, uno en el que lo que potenciemos sean los ojos y otro en el que lo que potenciemos sean los labios. El rostro en general va a ser más o menos natural, en uno habrá unos detalles y en otro, otro, por ejemplo, en alguno a lo mejor potencio más lo que es el iluminador, en otro es el colorete, según si es para día, para noche, según. En definitiva, los dos maquillajes son con vistas a estas fiestas, pero también lo podéis aplicar cualquier otro día. Ya os digo que en uno vamos a hacer protagonistas los ojos y en otro los labios. No me quiero enrollar más, os voy a dejar con el vídeo para que veáis cada paso, el paso a paso y para que veáis los productos que utilizo, cómo me los aplico y todo. Pues bueno, sin más rodeos, os dejo con el vídeo. Vamos a empezar utilizando estas perlas de abón que nos van a dar un tono uniforme y muy natural al rostro. Y a continuación aplicamos el corrector. Yo estoy utilizando ahora este de Essence en el tono 10. Este maquillaje está hecho en vistas a esas personas que no se suelen maquillar o que buscan un resultado muy natural. O para las niñas que aún no se maquillan y quieren darse un toque así natural, marcar las pestañas, el tono natural del rostro. Vamos a difuminar el corrector con una esponjita a toquecitos. Y ahora volvemos a echar las perlas de abón por todo el rostro. Ahora pasamos al iluminador. Yo utilizo este de la marca Eye Head Makeup. Como veis tiene varios colores pero al mezclarlo queda un tono blanquecino con destellos de color muy bonito. Lo he hecho tanto por los pómulos como por la nariz, especialmente por la puntita y por el arco de cupido. Y también por el lagrimal para dar luminosidad a la mirada. Y vamos a aplicar también por el arco de las cejas. Ahora paso al colorete y yo voy a utilizar este de la marca W7. Es un tono rosa muy clarito pero hay que tener cuidado porque pigmenta mucho. Difuminamos bien por las mejillas y lo subimos hasta el pómulo. Y damos un toquecito también en la nariz. Ahora con este gel fijador de Kiko, que es transparente, vamos a peinar las cejas y vamos a hacer que se quede fija. Como veis es un maquillaje muy natural. Como máscara de pestañas voy a utilizar esta de la marca 100 de Lidl. Que es muy low cost y es muy buena. Es de las mejores máscaras que he usado. Es waterproof y si las rizamos previamente hace que se queden las pestañas rizadas para arriba. Y además aporta un poco de longitud sin ser muy evidente. Es bastante natural. Voy a aplicar solamente en las pestañas de arriba. Así queda, como veis muy natural y muy bonitas. Y por último vamos a usar un gloss, cualquier gloss que tengáis por casa. Yo este no sé ni de qué marca es. Un gloss que tengáis con brillito y si puede ser con un tono rosita mejor. Nos lo aplicamos. Y como veis queda un maquillaje súper natural. A mi me parece muy bonito y aplicable a cualquier ocasión. Para este maquillaje voy a utilizar esta base de maquillaje de Maybelline. La mate en el tono 128. Como veis me queda un poco oscura. Pero bueno, si difuminamos bien no tiene por qué dar problemas. Es importante difuminarla bien y que no quede cortes con el cuello, sobre todo. Yo me la aplico con una brocha plana. Y es muy importante para este maquillaje que nos echemos base de maquillaje en los labios. Para taparlos y que luego el labial quede mejor. Para las cejas voy a utilizar este lápiz de Débora Milano en el tono 281. Primero las voy a peinar y luego voy a perfilarme las cejas. Me ayudo siguiendo la línea de mi ceja. Pero si es necesario pues marco yo la ceja a mi gusto. Y luego pues relleno haciendo pelitos falsos. Me ayudo siguiendo la línea de mi ceja. Ahora voy a pasar al eyeliner y primero voy a utilizar este rotulador de Maybelline, el Master Precise Curvy. Para dibujar la línea. Empiezo desde el extremo del ojo. Dibujándola a raíz de pestañas. Y hago un pequeño rabito en el exterior del ojo. Esta va a ser digamos nuestra guía. Hago lo mismo en el otro ojo. A ras de pestañas y el rabito. Y ahora pasamos a este eyeliner en gel de Deli Plus en el tono 02. Y esta brochita que realmente es un difuminador. Pero yo la utilizo para hacerme el eyeliner. Ya que es biselada. Y sigo la línea que he hecho previamente. Para darle más color y que se quede fijo. Ahora voy a utilizar esta paleta de Nudes de Maybelline. Y voy a usar este doradito para echarlo en el centro del párpado y dar luminosidad al ojo. Ahora paso a las pestañas y como siempre las rizo. Que queden bien rizaditas porque mis pestañas son muy cortas y muy rectas. Y aplico la misma máscara que os he enseñado antes. Esta vez voy a aplicar también por las pestañas de abajo. Ahora paso al corrector, el mismo que he usado antes. Como siempre por la zona de la ojera, haciendo un triángulo. Y lo bajo un poco hasta la mejilla. Y difumino con la esponjita dando a toquecito. Voy a utilizar este colorete de la marca W7 que se llama África. Y lo mismo, por las mejillas y lo subo hasta los pómulos. Y por último uso este labial de Maybelline que es nuevo. El mate ink en el tono 20 Pioneer. Que es un rojo. Perfilamos bien los labios. Sin salirnos. Con el pincelito que tiene nos ayuda mucho porque tiene forma de flecha. Y nos ayuda a perfilarlo bien. Ahora rellenamos el labio. Y esto es todo. Así queda. A mi me encanta este maquillaje. Y como veis aquí potenciamos los labios. Dejando los ojos un poco más naturales. Para este maquillaje vamos a empezar usando esta paleta otra vez. La de los nudes. La sombra negra. Y es importante ponernos estos trozos de fiso en los ojos. Para hacer de guía. Y para no salirnos a la hora de hacer el ahumado. Vamos a empezar echando la sombra negra por todo el párpado. Haciendo hincapié en la V externa. Os doy un consejo y es que si os echáis una prebase en el párpado. O simplemente un poco de corrector antes de la sombra. Estas os van a durar mucho más. Difuminamos bien con una brochita. Y vamos a echar también por el párpado de abajo a ras de pestañas. Primero lo hago con esa misma brocha. Y ahora paso a esta que es como una esponjita pequeña. Y funciona mucho mejor. Ahora paso al eyeliner. El mismo que os he enseñado antes. Y voy a hacer lo mismo que he hecho en el anterior maquillaje. Delineo el ojo a ras de pestañas. Una línea muy finita. Y ahora pues paso al otro ojo. Ahora otra vez el eyeliner. Como os he dicho antes. Una línea finita a ras de pestañas. Y con un lápiz negro voy a rellenar la línea de agua tanto de arriba como la de abajo. Ahora voy a usar esta sombra en tono piel. Para el arco de la ceja y parte del párpado superior. Y como me he salido un poco voy a usar corrector para mejorar las imperfecciones. Y ahora con una sombrita con shimmer. Damos en el arco de la ceja y en el lagrimal. Y posteriormente con un lápiz blanco insistimos en el lagrimal. Con el iluminador que os he enseñado antes de unicornio vamos a mezclar los tonos verde y azul y a darlo en el lagrimal. Esto va a potenciar muchísimo la mirada. Ahora hay que quitar ya los fisos. Rellenamos los huequecitos donde no esté bien pintado el ojo. Y con ayuda de una toallita desmaquillante vamos a quitar todas las manchas que nos han caído a la ojera. También con un bastoncillo y agua micelar quito el exceso de maquillaje de arriba en el párpado. Y con el eyeliner insisto en el extremo y marco bien el pico del ojo. Ahora toca echar el corrector, el mismo que he estado usando anteriormente. Difuminamos con la esponjita. Lo llevamos bien para la 100. Y ahora pasamos a la base de maquillaje. Voy a utilizar la misma que he utilizado antes. Y la vamos a difuminar muy bien. Ahora paso a las cejas. Y ya previamente me las he perfilado con el lápiz. Y ahora me estoy dando con el fijador transparente. Me rizo las pestañas. Y esta vez voy a usar otra máscara de pestañas. Esta es de Abon. Es waterproof también. Y esta se supone que alarga las pestañas. Pero no las deja muy rizadas. Paso al iluminador y voy a utilizar este de The Balm. En el tono Mary Luminizer. Es un tono dorado champán precioso. Y damos en el pómulo. En el arco de cupido. Y un poquito en la nariz. Y como colorete voy a utilizar este de W7. De Honey Queen. Que es muy natural. Es un color melocotón muy natural. Como siempre las mejillas y subimos al pómulo. Y por último en los labios vamos a echar el mismo gloss que he utilizado antes. En un tono rosita. Y encima me voy a echar otro en un tono transparente pero que va a dar mucho volumen. Como veis en este maquillaje potenciamos los ojos y dejamos el resto del rostro más natural. Y así ha quedado. Espero que me digáis abajo en comentarios cuál de los tres os ha gustado más. Y cuál os haríais. Y si lo hacéis no olvidéis haceros una foto y pasármela o mencionarme o etiquetarme. Bueno chicas esto ha sido todo por hoy. Espero que os hayan gustado los dos maquillajes. Me gustaría que me dejárais aquí en comentarios cuál os ha gustado más. Cuál usaríais o cuál no. Y si lo usáis por supuesto. Si algunos hacéis este maquillaje, lo recreáis o lo hacéis parecido. Me encantaría que subierais alguna foto a Instagram y me mencionarais o me etiquetarais. O me la pasarais por Story o por direct o por donde queráis. Pero me encantaría ver los resultados. Y nada más. Que paséis muy, 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 muy felices fiestas. Feliz Navidad. Feliz fin de año. Feliz año nuevo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau. Chau. Gracias por ver el video.